El referéndum constitucional celebrado esta semana en Rusia le dio el visto bueno a la posibilidad de que Vladimir Putin sea presidente del país hasta 2036. Con aproximadamente el 98% de los votos contados, alrededor del 78% del electorado apoyaba la reforma constitucional impulsada por el presidente ruso. Y es que las modificaciones restablecen los límites de mandato de Putin a cero desde 2024, lo que le abre las puertas a buscar cumplir dos mandatos más de seis años. Pero el presidente, que ahora podría presentarse como candidato dos veces más, apunta a la abrumadora victoria como prueba de que tiene el apoyo del pueblo ruso. La clave está en que los mandatos que ha ejercido hasta ahora quedan enterrados en una montaña de enmiendas constitucionales en las que hay desde alardes de patriotismo a promesas de políticas sociales, incluso derechos para los animales. La campaña contra los cambios fueron prohibidas. Y para los votantes más jóvenes que nos dijeron que estaban hartos de ver la misma cara en el Kremlin, el resultado nunca estuvo en duda. Incluso antes del final de las votaciones, que duraron una semana, el gobierno había dicho que no se registraron incidentes que pudieran afectar al resultado. Putin, de 67 años, no ha confirmado que vaya a volver a presentarse a la presidencia cuando termine su último mandato en 2024, pero considera vital tener la posibilidad de hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!